Informal, informal, informal El amigo Jacare Informal, informal, informal Hay tu y aguasú Informal, informal, informal El amigo Jacare Informal, informal, informal Hay tu y aguasú Oñe enamoraba ahí Andaí, catú y oye, yoco Oñe enamoraba ahí El amigo Jacare Alaí, chica y Ni un paso, anga no se El amigo Jacare Ode si di Henda pe oí que Ojano pui tu una Ojano oye que pa Oí que mame hueca tú Y si capeja e un bomba Oí cómalo y cobarán Las cejas túan con dos pillay El único pillaba Cue en Valle Aguado Bermán Colín Apuropeo, yejecha Y que en ход su hipopeo Disparna Informal, informal, informal El amigo Jacare Informal, informal, informal Hay tu y aguasú Informal, informal, informal El amigo Jacare Informal, informal, informal Hay tu y aguasú Que visión de raro la yacareta a la vez Esta clase la yacare oye, yacare animal, la yacare humano Ande viole huma la yacare animal A humajemos si lo que está aquí haces A la yacare humano A que dulcita, a que sea que Si es mi pejado también Informal, 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 el amigo yacare Informal, 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 hay agua azul Informal, 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 el amigo yacare Informal, 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 hay agua azul Oye enamoraba ahí, anda yacatuyo yeyoko Oye enamoraba ahí, el amigo yacare A la y chicaí, ni un paso en ganos eí El amigo yacare, o de sidijendapio y que Ojaro puiturae, ojaro yekepa Oye que manbe huecatú Y si que afejae o mombal Oye cobala, oye cobala Las gatúan donde pillay El único pillada fue en Valle Aguado Dermán Colín A puro pe oye que sea Y que soy hipope o di para A puro pe oye que sea Y que soy hipope o di para